Y atención que tenemos un aviso de alerta para el norte de la provincia de Buenos Aires. Prácticamente toda la provincia, incluido la ciudad, Río de la Plata, Centro y Este de Córdoba, entre Río Centro y Sur de Santa Fe y Noreste de La Pampa, porque se va a formar un sistema de baja presión sobre la provincia de Buenos Aires y esto va a generar tormentas fuertes, algunas severas. Recuerden que cuando hablamos de tormentas severas hablamos de abundante caída de agua, precipitaciones muy intensas y también la caída de granizo ocasional. Por lo tanto, aquí en la ciudad de Buenos Aires, durante esta noche y parte de la madrugada mañana, tendremos que esperar la posibilidad de tormentas, algunas localmente fuertes, con temperaturas todavía elevadas, máximas de 21 grados, pero a partir de la noche el viento cambiará al sector sur, ingresará aire frío, desciende la temperatura para miércoles, jueves, viernes, tener buenas condiciones meteorológicas, entre miércoles y jueves con descenso de las temperaturas, pero a partir del viernes vuelve a ascender la misma. En el resto del país, en el extremo sur argentino, allí algunas nevadas en Tierra del Fuego, mejoran las condiciones meteorológicas a lo largo de la cordillera y el mal tiempo se traslada hacia el este. En la zona central, prácticamente en toda la región, lluvias y tormentas. Desde el oeste comenzará a mejorar el tiempo, el viento cambiará al sector sur y descenderá bruscamente la temperatura. Sobre la región de Cuyo, aquí también el viento cambiará al sudeste, descenderá la temperatura, seguirá soplando viento muy fuerte en la alta cordillera, más de 120 kilómetros por hora. Sobre el noroeste argentino sigue el calor intenso, máximas de hasta 33 grados y allí desmejora el tiempo a partir de la noche. Y en el litoral, calor, humedad, pero allí mucho más calor, 36 grados será la temperatura máxima.